Sí, señor, esto es lo que quiere Podemos. Gente como el señor Nicolás Maduro que dice El señor Aznar es un asesino, un sárapa, que ha asesinado a 1.200.000 iraquíes porque España que no nos toque las narices. En fin, estos discursos no se los cree absolutamente nadie, señor Maduro. Hombre, sí, se lo cree evidentemente la patulea de Podemos que piensan que pueden hacer en España lo mismo que este y su antecesor, el señor Hugo Chávez, han hecho de venir fuera. Esperemos, porque con toda la información que está saliendo, que esta gente de Podemos no tenga ni la más mínima cuota de poder. De momento ya están haciendo una cosa, no se van a presentar a las elecciones autonómicas y municipales, pero, ojo, no se van a presentar con su marca. Van a ir por debajo de una cosa que se llama ganemos, otras marcas, otros sucedáneos. O sea, que tengan cuidado que la gente está advertida, no nos van a engañar. Aquí las prácticas de Maduro, esto de alterar elecciones, no... esto no vale, ¿eh? Así que, señores de Podemos, sigan haciendo ustedes caso a Maduro y que... No, eso no es así, ¿no? Pero con eso ustedes no van a ganar elecciones ni van a llegar más allá de la vuelta de la esquina. ¡Gracias! ¡Gracias!